Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en este nuevo viernes, les quiero recomendar una película que a mí en su momento me pareció fascinante y me encantó, que se llama El Conspirador y que fue producida por allá del año de 2010, dirigida por Robert Redford, la cual se ubica en el contexto del asesinato al expresidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, en el año de 1865 y contiene un asunto paralelo a lo que se desarrolló posteriormente al homicidio de Lincoln, que es la conspiración que hubo alrededor. Y no solo trata sobre tal vez la historia o ver un poco más allá sobre el autor material del homicidio, John Wilkes Booth, no, sino va hacia los demás sujetos o las demás personas que interactuaron e intervinieron en dicha conspiración. Y aquí aparece uno de los personajes principales de la película, quien es Mary Surratt. Mary Surratt era una mujer que tenía una propiedad en Washington, la cual servía como una pensión principalmente para estudiantes o por la gente que estuviera de paso, que alquilaba dormitorios en su casa y la estancia básicamente para cualquier cuestión pasajera o cualquier cuestión transitoria de viajes, ya sea de escuela, de estudiante, de negocios, etcétera. Pues resulta que el hijo de Mary Surratt era uno de los conspiradores del asesinato a Abraham Lincoln. Incluso se sabe y se comprobó en su momento que John Wilkes Booth visitaba la casa y ahí se reunían para conspirar y hacer de alguna manera los planes para intentar el secuestro. En un momento se pensó hacer eso o después, posteriormente, el asesinato directamente. Entonces, la película va a tener dos consecuencias fundamentales. Una consecuencia jurídica y una consecuencia política alrededor de quién, de esta mujer, de Mary Surratt, que al final del día ustedes se darán cuenta o apreciarán que su culpabilidad no fue del todo certera. No hubo de alguna manera una evidencia o ciertas pruebas contundentes que la anexaran a ella o la adjuntaran a ella en esa conspiración. Es decir, que ella realmente haya participado en la conspiración no se pudo comprobar nunca. ¿Y a quién le va a tocar esta tarea de ser su defensor? Al abogado Frederick Aiken, quien resultó ser de manera muy apasionada y muy leída un personaje que realmente creía en la inocencia de Mary Surratt. Pero estas consecuencias o estas reflexiones que a mí me encantaron, resulta que hubo una violación de ciertos principios constitucionales desde el lado jurídico, por ejemplo, la presunción de inocencia, el debido proceso, incluso la competencia jurisdiccional. Y desde el punto de vista político, en donde Frederick Aiken se va a dar cuenta que se topa con varias puertas del gobierno, porque en ese afán del gobierno de encontrar de maneras muy, muy rápida a los culpables y sobre todo de hallarlos, de sancionarles con la horca, sobre todo en ello resultan cosas muy raras, cosas muy extrañas, como por ejemplo el juicio que se llevó a cabo como si fuera una corte marcial, un juicio militar y no en lugar de que hubiera sido un juicio civil, ciertas pruebas que no demostraron de manera fiaciente que Mary Surratt estuvo o de alguna manera sabía lo que iba a pasar. Entonces hubo una serie de cuestiones que de alguna manera nos hacen pensar o nos sugieren que hubo elementos más importantes o elementos trascendentales que se omitieron o que se escondieron posiblemente de una conspiración mayor o de una conspiración más grande, desde el plano político, evidentemente. Entonces, también como una última reflexión, la película nos deja de uno de los casos más relevantes para la historia política de los Estados Unidos y América, que lo que no se debe de hacer en un juicio, lo que no se debe de marcar como un precedente de derecho constitucional, lo cual me parece espectacular y al final del camino esa es una de las grandes reflexiones. Por lo tanto, les recomiendo de manera rotunda esta gran película, creo que poco valorada en su momento, pero merece ser rescatada. ¿Dónde la pueden encontrar? Medida la tarea de investigar, la pueden localizar rápidamente en Amazon. Ahora de momento está en formato de DVD, en dos versiones, en dos modalidades, a un precio accesible y pues vale la pena darse este fin de semana viendo esta gran, gran producción desde mi punto de vista. Espero que tengan un buen fin de semana y pues cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!